¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Qué mierda, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora empezamos con los héroes, tenemos a Nail, por aquí tenemos a Frost, tenemos otro X-Frame, aquí me salieron varios Freezer y Frost, y lo demás fue basura, uff, bueno por lo menos la Z Medal, si los tickets estos, el Legends Ticket, y aquí aún me lo sigue preguntando gente, pero bueno vamos a ir con la gratis My Friends, a ver qué onda, ok ya mejoró la animación, de momento vamos bien, vamos a ver qué tal, pull en grande, bien tenemos a Sparking gente, vamos a ver qué tal, el primero es héroe, Raccoon, segundo Yako, tercero héroe, venga, 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 venga Black, uff, bueno no, no está tan mal gente, ya tengo a Black pero obviamente quiero más estrellitas, para subirle la sinergia Bueno, esperaba uno nuevo por la animación, ¿no? Y bueno My Friends, yo creo que ya no tiraré yo este banner, creo que estas fueron mis últimas summons, simplemente para también tirar ahí la gratis y ya está, posiblemente después esté tirando otro ticket de estos, ¿no? Y con las misiones que tenemos actualmente, me va a estar sobrando uno, pero bueno, ni modo, y bueno, lo dicho, vamos a estar haciendo la single gente, a ver si tenemos suerte, como saben ya tengo a Black Rosé, entonces igual me vendría nice volverlo a tener, para tenerlo con más estrellitas, mejor sinergia, y si saco a Vegeta, pues obviamente bienvenido, ¿no? También si logro sacar a Vegito o algún otro que no tenga, pues también genial, así que vamos a darle, uff, uff gente, tenemos animación de Trunks, venga, 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 venga Vegeta, 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 uff gente, Black Rosé, bueno, nada mal eh? lo tenemos a 3 estrellitas ya, genial 21 al tag de los dioses o al tag futuro base strike defense, genial, ya lo podemos meter en cualquiera de esos dos teams bueno, también antes se podía, pero ahora ya tenemos la sinergia con ambos y ya está my friends, yo voy a ir dejando el video hasta acá, como siempre me gustaría saber que onda, a ustedes como les ha ido en este banner, si sacaron también a Vegeta o no han tenido la suerte así como yo, si consiguieron a Black ya y bueno, recuerden que aún tenemos misiones para obtener otros 5 de estos tickets, que creo es leveleando a los personajes al nivel 5000 ok, entonces ahí para que lo estén checando las misiones y tal yo voy a ir dejando ya el video hasta acá gente, como siempre like y suscripción, me ayudan bastante en descripción les dejo Twitter, Face Twitch y mi server de Discord yo soy Driver, espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.